Aumenta el número de víctimas mortales en el accidente ferroviario de Canadá. La Policía Provincial de Quebec ha localizado al menos 8 cadáveres más en las labores de desescombro, lo que eleva la cifra a 13. Pero podrían ser muchos más, ya que hay 50 personas desaparecidas en la pequeña localidad turística de Lac Megantic, donde tuvo lugar la tragedia el pasado sábado. Precisamente la portavoz de la oficina del médico forense hacía este lunes un llamamiento a los familiares de esos desaparecidos. Necesitamos su colaboración, cualquier información puede ser muy valiosa, decía antes de pedirles algún efecto personal de las posibles víctimas para acotejar el ADN. En cuanto a las causas del accidente, todo indica que hubo un fallo con el sistema de frenos, aunque no se han dado más detalles. El convoy viajaba sin conductor después de que éste se bajara en antes e instantes más tarde se precipitó colina abajo antes de descarrilar a toda velocidad en el centro de Lac Megantic. Enganchados a la locomotora iban 72 vagones cisterna con 100 toneladas de combustible cada uno. 30 edificios desaparecieron en la explosión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!